oye corre manito donde está la mujer te casate dónde está dónde está mi cuñada no sabe que fue fue una boda muy privada y la familia de la novia qué tal no no yo no fueron bueno yo no lo invité pero no fue algo íntimo de nosotros sí muy privado ahí dónde está la cuñada qué fue yo te la voy a enseñar te la voy a mostrar porque es tu cuñada al final ya de familia familia yo te la voy a mostrar pero tú sabes es vergonzosa ella no 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 conmigo ya va a hablar tranquilo tú sabes como yo soy no es súper chévere cuñada ¡Cuñada! ¡Cuñada! ¡Cuél! Espérate, espérate, hermanito, espérate, espérate. Ese es tu cuñado. Balady se llama. Ese es tu cuñada. Ese es mi cuñada. Ese es tu cuñada, mi esposa, Balady. Pero es que yo no entiendo, espérate que yo no entiendo, manito. Es que tú no entiendes, es que tú no entiendes. ¡Pues eso no es una muñeca! No, mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Repete, repete a Balady, repete a mi esposa. No, mira, mira. ¿Cómo tú le vas a decir? Bueno, está bien, ella es una muñeca. Pero yo te voy a ser sincero. ¿Qué? Yo nací en el cuerpo equivocado. Ay, ve. Yo me siento muñeco. Yo me siento un muñeco. Y con la inclusión, ahora todo... Usted se siente como a usted le da su maldita gana ahora mismo. En Nueva York hay un reguero de hombres que se creen perros. Todo el mundo le echa hueso. Sí. Si yo me casé ya con una muñeca porque yo me siento muñeco. No, es que tú no eres un muñeco, marido. Eso no es una muñeca. Es una muñeca. Leondi me iba a contratar. Y cuando yo me di cuenta por dónde me iba a meter la mano, le dije no. Sí. Pero estoy aquí con mi esposa. Esa es mi esposa. Salúdale tú, cuñada. Háganse amigas. Salgan a comprar a la tienda. Es que no me cabe esta vaina en la cabeza. ¿Cómo tú te vas a casa con...? No la pongo a cocinar cerca de la estufa nada más. Pero después puedes hacer lo que tú quieras con ella. Marito, pero es que yo no te entiendo. ¿Qué tú vas a hacer con esto? ¿Qué tú vas a hacer con esto? ¿Hasta dónde está esto? Cosas. Mira. Mira esa boca. Extraña. Mira. Yo perdí años de mi vida una vez que estuve casado con una humana sin saber lo que me estaba perdiendo. Ana Karina no podía ver 500 pesos mal puesto. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Valedy, toma. Es que no te va a hacer caso. Valedy, ¿quiere una cirugía? No habla, no quiere nada. Es que no te va a hacer caso. Por eso la tengo y eso tú tienes que verme de noche. ¿Cómo así? Bueno, nada más grito yo, pero realmente, o sea, la situación. Tío. No, manita. Un placer conocerte. ¿Cómo es que se llama? Valedy. Valedy. Los dejo para que, ay no, para que disfruten su luna de miel. Ay no. Está bien, no hay problema. No le hagas caso, mi amor. Vaya que tú sabes que ella es envidiosa. Como ella sabe que no puedo. Ven, ven. Es que tú tienes que ver esto, manito. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, míralo. Yo te lo dije. Mira cómo él está. Mira cómo él está con una muñeca. Velo. Mira tu cuñado. Ese cuñado tuyo también hoy te va a leer, ¿sabes? Carajo. Carajo cachimbo a lo que estoy llegado. Cachimbo. Mucho gusto. De verdad cachimbo. De verdad lo que ella me está diciendo. Sí. Que tú te casaste con ese plástico. ¿Con qué plástico? Mi esposa. Mi esposa. Cachimbo. Eva, ¿no está? Que yo salte. Aguarte a ver, pero amor. Esa es mi esposa. Cachimbo. Eva. ¿El aire de la muñeca es a la plancha o así? No. Yo estoy cocinando. Sí, tráemele una bomba. Tráemele una bomba. Una bomba. Una bomba nueva. Carajo cachimbo. Quédeme tranquilo. Yo soy feliz. Soy feliz. ¿Que nací en un cuerpo equivocado? Sí. Debí nacer en el cuerpo de tornicleto. Pero qué curva tengo yo. Cachimbo así, no. Es que es una muñeca de plástico. No, es mi esposa. No importa. No es muñeca, no es mi esposa. Él no entiende eso. Él no entiende eso. No, no, no. Yo siempre dudé de tu juicio. Y lo estoy confirmando hoy. Yo voy a ir a buscar una psicóloga para que hable contigo. Porque lamentablemente tú no puedes estar así. Tú ves. Tú estás viendo. Tú estás mal. Tú estás mal. Tienes que revisar. Oye, oye. Busquen a quien ustedes quieran. ¿Qué sabe hacer la madre de mis hijos? Bueno, la madre de sus hijos. Vamos a ver en qué para este hombre con esta muñeca. No te pongas así. Deja de provocarme. Deja de provocarme. Deja de provocarme. Tienes que ir al gimnasio. Tienes que ir al gimnasio. Bebé tengo que hacer un pote de proteína en eso de yo mira. Venga, venga, licenciada. Venga, venga. ¿Qué pasó? Pase, pase, pase. Pero ¿y por qué ustedes entran así sin vayas? Ah, mira. Uno que está en una luna de mi... Vengo ahora, espérese. 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 Usted está viendo. Lo vio, lo vio. Ese es el hermano de nosotros. No se preocupe, llámelo. Y él tiene... Por favor, cachis. Cachimbo, ven. Ya. Ay, mi madre. Mucho gusto. Mucho gusto. Usted debe ser el señor Cachimbo, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. Y... Ven, pase por acá. ¿Quién es usted? Yo soy la psicóloga. Ah, ¿usted es psicóloga? Sí, sí. Ella debe ser su esposa, ¿no? Pero si usted va a dar consejos matrimoniales, si usted va a declarar matrimoniales... Es que yo me llamaba de emergencia. Yo estaba en el gimnasio y como era una emergencia vine rápido. Ella debe ser... Ah, mi esposa. Mucho gusto, Valeria, mi esposa. Sí. Sí. Permítame, permítame, permítame un momento. Tenemos ya... Tenemos ya una... Casi una semana de casados. Ok. Estamos de luna de miel. ¿Me puede permitir un momento a tu esposa? Deme un momentico. Vengo a ver, espérate. Así se pasa él el día entero. ¡Uh! Ya. Cachimbo, cachimbo. Me puede permitir... Es que estamos de luna de miel. ¿Usted sabe? Sí, sí, sí. Me puede permitir un momento a su esposa. No le va a pasar nada. No, siéntese ahí. Siéntese ahí con ella. Siéntese ahí con ella. Háblenme. No, es que la quiero sentar allá para que ella nos vea de frente. Ah, sí, sí, sí. Porque ella es muy educada también. Sí, sí, sí. Preta atención, mi amor. Preta atención hoy. Sí, sí, sí. Que tú eres muy distraída. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Cuénteme, cachimbo. No tengo una semana casado con mi esposa. Ella es una muñeca. Yo, lamentablemente, nací con el cuerpo equivocado porque yo me siento muñeco. Pero usted no es ningún muñeco. Usted es un humano. Ajá. La muñeca es ella. El humano es usted. Ajá. No jodas. En serio. ¿Qué siente usted cuando la toca? Ajá. Ajá. Ajá, eso sí. Ajá, eso sí. Porque mire cuando yo la toco. Ahora, ¿qué siente usted cuando me toca a mí? Ajá. Ah, sí. Ustedes los humanos son diferentes. Si yo la tengo con la piel. Ustedes los humanos son así, medio raros. Se calientan, se enfrían. Ella siempre tiene la misma temperatura. Eh, ¿usted siente algo en las noches cuando ella lo abraza? Claro que sí, claro que sí. Yo amaneco dando gritos con ella. A ver, párese. Sí, dígame. Abráceme a mí. Sí. Jamás será lo mismo que lo que siento con ella. Jamás será lo mismo lo que yo siento con Valé. Vengo ahora, espérese. Usted está viendo. Usted ve. No, no, no. Esto hay que buscar una solución. Díganlo. Cachismo, pero siéntese. Sí, yo sentado, dígame. Usted está viendo que eso es plástico. Claro que sí, pero en los medios... Pero con el plástico usted no va a sentir nada, cachismo. Usted es humano. Carne, piel, pierna, todo lo que pierna. Todo lo que pierna es de verdad. Bueno, esto es... Esto es carne. Pero usted está poniendo así porque ella es plástica. Esto es carne de verdad. Yo sé que sí, pero ella es una muñeca. Yo quiero que usted... Dime. No, habiendo el plástico. Yo quiero que usted entienda que usted es un ser humano. Un humano. Ella es su... Su hermana es humana. Su hermano es humano. Yo soy humana. ¿En serio? Usted también es humano, mire. Sí, sí. Calientito, así. Esto es frío. Usted es caliente. Es verdad, verdad. Usted tiene que entender que usted no puede casarse ni convivir con una muñeca de plástico. Sí, sí. Eso no le hace bien. Mirándole el punto de vista. Al momento. ¿A qué usted puede llegar con ella? No, a muchos lados, sí. ¿Usted puede procrear con ella? Bueno, pero es que es lo que estoy diciendo. Usted tiene mucha razón en lo que usted está diciendo. Quizá hay una... Una distorsión en mi mente, en mi cerebro. Pero usted sabe porque es como... No es flexible. No se puede poner en todas las posiciones como una humana. ¿Y cuál es? Usted puede ponerse que ella no. Déjeme ver. Le enseña, le enseña, le enseña. Vamos, de nuevo, usted la psicóloga. Enseña y usted lo venga. Enseña. Para que se sale, para que se sale. Enseña. Enseña. Enseña a vos. Dime. Pero lo que le estoy diciendo es que en cualquier momento se le desinfla y ya no existe cosa. Y ya, claro. Es verdad. Ay, Dios. Yo creo que él no se va a arreglar. Esa ausencia de juicio que tiene el madre. Yo creo. Ay, Dios. ¡Escúchala! 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 Yo creo... Yo creo que... Vale, mire. Yo creo que es lo que necesita, medicación interna. ¿Qué? Medicación interna. Porque de alguna manera usted va a entender que usted no es un muñeco. Usted es un humano. Mire. Mire cómo lo toco y se pone rojito. Es verdad. Es verdad. No, está bien. Está bien. Ya estamos convencidos. Sí. Sí. Esa cosa es fría. La mujer real es caliente. Muy caliente. No, ya, ya. Ya se la doy a usted. Se la doy de verdad. Tiene razón. Ya. Ay, gracias. Gracias. Ay, gracias. Mire. Yo sé que usted iba a resolver esto y lo iba a poner a él a entrar en razón. ¿Quién? ¿Quién? Adelante. ¡Pase! ¡Pase! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Ya mírame tus seguidores! ¡Que no te lo vení! ¡Pase! Ya! ¡Pase! 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 ¿Y qué fue? Ok, si es que hay tránsito. ¡Pero malcria ese muchacho! ¡Pase! ¡Pase! Pero esto es como que viene de familia. ¡Pase! 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 Ah, vecina vecina y usted dígame a ver. Ay, cachimbo, mire, escúseme, de verdad, mire. ¿Esa es la hija suya ahora? No, vecina, mire. Demo un segundo, cachimbo. No, escúseme, que yo tengo un problema familiar aquí, mire. Yo no puedo atenderla ahora, porque tengo un problema familiar aquí. Quisiera ayudar a la persona. Sí, yo también tengo un problema familiar. Esta muchacha, tú, tanto dulce que le di. Le dije, deja de estar juntándote con Karim, que ese carajito te está lagando. Ah, no, sí, lo dañó, lo dañó. Está hora que camina igualito, nada más. No camina, corre, corre. Y fui comiéndola más dulce y no me deja dormir de madrugada con los jodios muñequitos. ¡Cállate la boca! Ay, pero deme lo que quiere. Demi lo que quiere. ¿Qué es lo que ella quiere? Mira, espérese, ella lo que quiere es que le pongan los muñequitos. Pues es que fue que se me fue la luz en la casa porque se me olvidó pagarla. Y estas carajitas me tiene a mi jarda. ¿Qué es lo que quiere? ¡Ah! 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 ¡Yo te lo juro! No le dije, no, está bien, está bien. Pero no, pero espérese, ¿qué es lo que ella quiere? Los muñequitos. ¿Qué es lo que quiere es el muñequito? Sí, muñequito. Ah, no, pero tranquila, yo le resuelvo eso. Ay, es verdad, ¿le va a poner el televisor? No, yo voy a hacer los muñequitos, cuando nacen yo se los traigo para que los vean. No, yo voy a hacer el televisor. ¡Ah! Gracias por ver el video